Yo no he sabido como preguntarte Si tu me quieres o si estas con alguien Es que no puedo sacarte de mi mente Te extraño tanto que me estoy haciendo fuerte Para no llorar por ti Me pongo triste cuando no estas presente Te sueño a veces que hermoso se siente Si solo todo eso pudiera ser realmente Aunque no seas me digo en mi mente No dejaré de presumir Que mio eres Solo tu Te quiero en mi vida entera Eres tu Mi dueño, mi baby, mi estrella Por eso te digo Que te amaré hasta que yo muera Y solo tu chiquito Tu seras De río verde Si tu supieras lo mucho que te amo Haría todo por tenerte a mi lado Para sentirme muy contenta y protegida Con tu presencia Con tu presencia vida mía Yo te suplico Por tu cariño Me pongo triste cuando no estas presente Te sueño a veces que hermoso se siente Si solo todo eso Si solo todo eso Si solo todo eso Gracias.